Una consulta, dos semillas náuticas es lo que cada país tiene como soberano, ¿no? No, el mar territorial es una cosa, el área de influencia comercial es otra, el área de exclusividad comercial. Son distintas medidas y depende mucho de hasta dónde está el país, dónde está el referente de aguas internacionales, cuál es el otro país más próximo, porque las millas náuticas pueden ser recortadas si tú tienes una frontera próxima, cercana. Entonces eso no es una línea recta. ¿Pero cuántas son entonces las millas que tiene Venezuela de aguas internacionales, hasta las aguas internacionales? Es que eso depende de cómo se juzgue, vuelvo a eso, Jenny, depende mucho de cómo se juzgue, si estamos hablando de nuestra área comercial, de influencia comercial o el área territorial. Por el tema del barco de Estados Unidos que estaba a 30 millas y Venezuela dice que es una provocación. No tengas dudas, no tengas dudas de que por supuesto es una provocación. El barco pudo haber estado a 50 millas, a 100 millas y no importa, sería una provocación. El barco pudo haber entrado en aguas territoriales de Venezuela y por supuesto sería una violación de la soberanía venezolana. Pero la soberanía venezolana está en manos de Cuba, está en manos de Rusia, está en manos de Irán. Entonces en realidad, mira, que un barco de los Estados Unidos esté provocando al gobierno venezolano es casi que un chiste después de que el gobierno venezolano ha entregado la soberanía a cualquier títere con gorra. Claro, porque ellos se están quejando de que se violaron las dos semillas náuticas que son por dicción venezolana. Pero si ellos están diciendo que son dos semillas y el barco está a 30, no veo la violación. Ah, inventarán cualquier otra cosa, igual que el espacio aéreo ha sido violado múltiples veces por peñeros con alas. De verdad, es parte del ridículo constante hasta que se haga la realidad. La realidad será que, como siempre hemos dicho, la salida de esto será por una extracción y ahí no habrá quien reclame la violación de la soberanía. El gobierno colombiano, sí, denunció una incursión de la Guardia Nacional Bolivariana en su territorio para incautar ayuda humanitaria. ¿Qué hay de esto? Mira, más de esta frontera caliente, que siempre será así, ¿no? Y el gobierno, el chavismo, se aprovecha de esa frontera caliente, de esa realidad, del tener carta blanca y el querer buscar un conflicto, ¿no? Sí, es la absoluta seguridad de que algún grupo vinculado a la Fuerza Armada, a la Guardia Nacional en específico en este caso, cruzó la frontera, hizo el robo de la ayuda humanitaria. No tendría nada extraordinario, nada nuevo, porque lo que se busca es también mantener ese calor del conflicto, ¿no? Y que se generen malestar en ese sentido, por supuesto, ahí viene hasta la duda. Debido a que nuestra Fuerza Armada está tan increíblemente corrompida, uno no puede tener la seguridad de que fue una orden directa del gobierno para que se hiciese esa acción. Puede haber sido simplemente alguien que quiso robar. ¿Y con qué roba? Con el escudo de Venezuela, con la bandera de Venezuela, con las armas de Venezuela. Eso se lo enseñó Chávez. Sí, por supuesto, fue el gran maestro. Entonces, ese proceso de destrucción que nosotros tenemos dentro de nuestra Fuerza Armada, no nos permite terminar de entender si esto fue un acto de provocación organizada por parte del gobierno chavista, o simplemente fue eso. Alguien que quiso ir a hacer algún negocio. Perdona, Jenny. Esta semana salió un artículo realmente del CAO, en Info A, sobre precisamente la vida de la frontera del venezolano. Este, en el artículo, el personaje principal del artículo es un hombre dueño de una funeraria en Colombia. Y él va narrando como de vez en cuando la policía, los entes del estado, del alcaldía, pues él trabaja en Cúcuta, en la frontera. Este, lo llama porque aparecen cuerpos en la calle, cuerpos en las zonas de carretera, cerca de las trochas. Y él narra como esos cuerpos son, están, como situaciones realmente salvajes, criminales, del estado de común fueron ajusticiados. Hombres, mujeres, el común denominador es que son venezolanos. Uno, dos por semana, semanas de ocho, meses de veinte. Esa es la realidad. Esa realidad es gracias al chavismo, es gracias al socialismo. Esa realidad de este hecho de que, de este desangrar humano que ha vivido Venezuela, es gracias a esto, ¿no? Entonces, todavía se sigue jugando con esto y calentando aún más la zona y calentándola y trayendo más desgracia a Venezuela. Eso es lo que hay que entender de lo que sucede en nuestra frontera. Lo que sucede en nuestra frontera con Colombia simplemente es un hecho criminal. Y este crimen también tiene una razón bien específica. Desde el momento en que se cierra la frontera con Colombia, por decisión del gobierno chavista, ese hecho que comenta este hombre director de esta funeraria fue en aumento, en aumento constante. A medida que el hambre, la desesperación en Venezuela aumentaba, aumentaba la cifra de muertos por lógica. Porque la gente tiene que huir, de alguna manera, y huyen por las trochas, donde las organizaciones delincuenciales de la frontera conviven y ejercen su territorio. Qué terrible, pero eso es una cantidad muy grande. Es enorme y esto es lo que atiende él. Y ese es el recuento de él en estos tiempos. Él mismo hablaba de que la realidad anterior se prestó también a muchos negocios sucios porque empezaron otra serie de funerarias a encontrar los cuerpos y a cobrar de más y todo lo demás. Entonces hubo una serie de financiamientos y ayudas que fueron apagadas. Entonces este hombre narra la realidad de que va y cumple con el hecho de ir a buscar el cuerpo, intentar localizar a las familias de esa víctima, de esa persona, y buscar llegar a algún tipo de acuerdo para correr con los gastos del entierro. Si no pasa un proceso de iluminación por parte de la alcaldía, bueno, simplemente una bolsa y a una fosa sin nombre. Eso es lo que vive el venezolano. Eso es lo que vive el venezolano de la frontera que ha tenido que huir a pie. Ese venezolano que se va sin nada. Muchas veces hay una frase terrible en el artículo donde dice que muchas veces lo único que tienen encima es la misma ropa, quizá la misma ropa con la que huyeron de Venezuela. Estamos hablando de Venezuela. Eso es lo que cree que vive el venezolano. Y eso es otra cosa. Y vamos a otro punto. Creo que en BBC, BBC habla de un artículo con respecto a la hambruna en Venezuela. Y el artículo es realmente terrible. Porque ya nos pone, por supuesto, en los 10 países con más hambruna. Hambre real. 10 países estamos hablando de Venezuela. Y nos pone dos escalafones más arriba que Etiopía. Etiopía. Dos más arriba. Sí. Este, porcentualmente, estamos peor que Yemen. Yemen tiene, creo que 20 y pico de años considerado como estado fallido. Es un desastre constante desde hace casi un cuarto de siglo. Y bueno, en ese número porcentualmente estamos peor que Yemen. La realidad es que todo esto lo ha hecho el socialismo. Toda esta destrucción la ha hecho el socialismo. Y ahora cuando vemos esa destrucción más profunda, pasamos de la fotografía del momento y corremos la película hacia el mañana, nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a las generaciones futuras, el daño en nutrientes, el daño para el desarrollo físico y cognitivo. Esto es increíblemente grave, increíblemente grave y todavía aquí siguen pensando en pendejadas y en pajarito coñado. Lo cierto es que la realidad es espantosa y para esa realidad espantosa se siguen preparando nuevos negocios. Porque ya vienen los nuevos negocios de la ayuda monetaria como negocio. Porque es tal el nivel de destrucción que estamos viviendo, es tan gigantesco el nivel de destrucción que estamos viviendo, que eso abre esa puerta de ese negocio y cada vez vendrán más conceptos de estos de petróleo por comida y cualquier cantidad de cosas que lo que van es generando una rosca, un cáncer, un nuevo espacio para la corrupción, para el desastre, pero que nunca busca la solución del problema, sino el mantenimiento de ese desastre. Esa es la realidad de lo que nos ha llevado el socialismo. Lo que ha llevado el socialismo a Venezuela, un país que a mediados del siglo pasado, para 1957-1958, estaba entre las ocho economías más poderosas del mundo. Esa es la realidad de lo que ha convertido el socialismo en Venezuela. La ONU pidió más de 770 millones de dólares para Venezuela, el triple que el año pasado. ¿Dónde va ese dinero? Es parte de ese negocio de la ayuda humanitaria, es parte de ese negocio de la ayuda humanitaria, que llega a la población, mira, ojalá fuese destinada de una manera muy clara hacia la población, pero entiéndase, la única manera que entre ese dinero es a través de los mecanismos del gobierno chavista. El gobierno chavista puede disfrazarlo a través del PNUD, de la Cruz Roja, a través de la Organización Panamericana de la Salud, pero solo es a través del gobierno chavista y lo que él apruebe. La Cruz Roja le pasa un libreto. Mira, nosotros queremos ayudar aquí, 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 y queremos dotar a esta gente con esto, esto y esto. Y el gobierno dice, solo si le das esto a esta gente, esto a otra gente, esto a otra gente, y aquí lo distribuyo yo. ¿Qué le quedaría a la Cruz Roja o a cualquiera de las organizaciones para poder ayudar un poquito? Hacer lo que el gobierno le autorice. Esa es una realidad que han vivido todos los países donde el negocio de la ayuda humanitaria tiene vida y se hace ley. Bueno, pero si pide el triple que el año pasado y la gente está mal, ¿no se hizo nada? Con el triple tampoco se va a hacer nada. Y eso es otro punto bien importante porque hay que recordar esos números. Eso es lo que pide y otra cosa es el porcentaje de lo que recibe, porque el mundo no puede entender lo que sucede en Venezuela. Entonces, lo que pide, no lo que recibe a lo que pide, de acuerdo a los números del año pasado, creo que se recibió el 15% de lo solicitado. Entonces, lo que pasa es que la realidad cada vez empeora, cada vez se hace mucho más grave. La respuesta del mundo se hace más complicada de entender porque como no se le ve camino a la solución venezolana, simplemente se va generando más del cabo. Camino a la solución venezolana. Todo esto va como concadenado, ¿no? Entonces, una de las cosas más enfermas que hay ahorita es más allá de la oferta del guiado de un gobierno de emergencia nacional, son las solicitudes supuestamente externas al gobierno de transición de la necesidad de un gran acuerdo nacional y tomar un gobierno que venga a generar un espacio de encuentro entre el chavismo y la oposición para poder atender la serie de medidas de emergencia las cuales son necesarias en Venezuela para subsanar el problema del coronavirus y el problema de la alimentación. Es decir, buscar por cualquier vía la legitimación del gobierno en acción. La ONU está descubriendo muchas cosas. Ahora denunció explotación, violencia y criminalidad en área minera de Venezuela. Ahora. Se están enterando, se están enterando. También están descubriendo la Guatidia. Bien, no solo la ONU, en mi país. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada del presidente de Argentina, que él y AMLO eran los únicos? Bueno, ahora ya lo marcha atrás. Claro, como explicamos. Él declaró. ¿Él declaró? Nunca cuestionó la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, como hablamos esa semana, porque vino el ataque de Dios dado hacia el gobierno de Alberto Fernández, precisamente por ese discurso, explicamos que tendría que tragar su palabra, porque él no ha entendido que él es un invitado en el cuento. Entonces, hoy no se la está tragando, pues. Porque él es un invitado en el cuento. Alberto, entérate. Entonces, la gracia es que el pobre es tan inútil que no lo entendía. Entonces, no entiende que la revolución gobierna, gobierna él, bueno, es una cosa absolutamente desechable. ¿Y qué hizo la revolución? Hizo que las bases del kirchnerismo lo obligaran a decir eso. Y bueno, listo. Ya está de nuevo Maduro legitimado. Y poco a poco, Alberto tendrá que hacer algún acto importante en Argentina, algún tipo de cosa inventara, se sacará de sombrero, o tendrá que venir él. Pero lo van a obligarlo a hacer. Eso puedes tenerlo anotado. Salvo que aquí ocurra algo y pueda haber la extracción del chavismo. En cualquier momento, Alberto se verá obligado, bien sea recibir con honores presidenciales a Maduro, o venir acá a decirle hola. Claro, pero el problema lo va a tener ahora el presidente de la Cámara de Diputados, que se llama Sergio Massa, pero lo conocemos por donde uno. Él dijo que en Venezuela hay una dictadura por eso. Un gobierno que detiene estudiantes que reclaman es un gobierno que no respeta la democracia. Dijo el presidente de la Cámara de Diputados que mañana va a tener que decir, pero yo no dije lo que dije cuando dije, porque le van a tirar las orejitas. Claro que sí, él podrá decir que me malinterpretaron y sacaron los contextos mis palabras. Yo me refería a la dictadura de Gómez allá por 1900 de inicio del siglo, en Venezuela. No ahora, ahora está todo bien. Ya vendrá por el gobierno de todos. Son tan elementales. Absolutamente. Que es cierto, conociendo el librito, está todo bien, sabemos que siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser lo mismo y no se puede salir mucho del libreto, porque es lo que le pasó a Fernández, a Alberto, el jura que tiene algún tipo de autonomía y se cree gente. No, no eres nada. Tú eres más ridículo que güedo. O sea, la verdad. Es la triste realidad. Y es eso. Son la nada. Y manejan pueblos. Representan identidades nacionales. Es realmente delicada esta situación cuando la revolución hace lo que le hace y lo hace a sus anchas, entendiendo el poder, la legitimidad internacional que le ha dado la gente con el voto. El problema está en que todavía hay gente que los crea. Y hay. Y por más que un grupo de gente que le crea vaya en disminución y sea chiquito, el gran problema es que el gran aparato mediático funciona para la izquierda. Muchas veces hemos hablado de cómo, porque la derecha no tiene publicistas. Y ese es el gran problema. La izquierda lo tiene. Y hay un gran problema que, por lo menos en mi país, es un asunto que es muy claro y es muy delicado. Y es un tema que he querido tratar de hacer hace mucho tiempo. En Venezuela, no solo es que los medios han estado siempre proclives a la izquierda y cada una de estas cosas, sino ya a lo que es esta revolución del marxismo cultural. Sino que hay otro punto que es muy, muy, muy importante que sucedía mucho en Venezuela. En Venezuela, cuando había la repartición del poder y a la hora de repartir cargos a niveles de ministros y repartir secciones, siempre se le daba, se le daba, porque eso es una realidad y es una de las cosas que debería preocuparle a los países donde se reparten ministerios para hacer acuerdos nacionales. Siempre se les daba a la izquierda cultura y educación para que ellos no tuvieran que meter la plata en la mano en finanzas ni meter la mano en defensa o en interior y justicia. Se les daba cultura y educación. ¿Qué generaron? Esto que tenemos hoy. Este caos. Son dueños de la información, son dueños de los difusores de la información y llevan años deformando la mentalidad de nuestros hijos, los jóvenes y los adultos del país.